Tres hombres se encuentran con una enorme riqueza entre las manos, gracias a la generosidad de su Señor que parte para un largo viaje. Ese patrón, sin embargo, un día volverá y llamará de nuevo a aquellos siervos con la esperanza de poder gozar con ellos por la forma en que durante ese tiempo hicieron fructificar sus bienes. La parábola que hemos escuchado nos invita a detenernos en dos itinerarios, el viaje de Jesús y el viaje de nuestra vida. El viaje de Jesús, al inicio de la parábola, Él habla de un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. Este viaje evoca el misterio mismo de Cristo, Dios hecho hombre, su resurrección y ascensión al cielo. Él, que bajó desde el seno del Padre para venir al encuentro de la humanidad, muriendo destruyó la muerte y resucitando volvió al Padre. Al concluir su jornada terrena, Jesús emprende su viaje de regreso hacia el Padre. Pero antes de partir, nos entregó sus bienes, un auténtico capital. Nos dejó a sí mismo en la Eucaristía, su palabra de vida, a su Madre como Madre nuestra, y distribuyó los dones del Espíritu Santo para que nosotros podamos continuar su obra en el mundo. Estos talentos son otorgados, especifica el Evangelio, a cada uno según su capacidad, y por tanto para una misión personal que el Señor nos confía en la vida cotidiana, en la sociedad y en la iglesia. Lo afirma también el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso dice la Escritura, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Fijemos la mirada aún en Jesús, que recibió todo de las manos del Padre, pero no retuvo esa riqueza para sí. No consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor, dice Pablo. Se revistió de nuestra fragilidad humana, como el buen samaritano alivió nuestras heridas, se hizo pobre para enriquecernos con la vida divina, y subió a la cruz. Él, que no tenía pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, en nuestro favor. Lo hizo pecado en nuestro favor. Jesús vivió para nosotros, en favor nuestro. Esta es la razón que inspiró su camino por el mundo antes de subir al Padre. La palabra que hemos escuchado hoy, sin embargo, nos dice que también que el Padrón regresó y quiso arreglar las cuentas con sus servidores. De hecho, el primer viaje hacia el Padre seguirá otro, que Jesús realizará al final de los tiempos, cuando volverá en la gloria y querrá encontrarnos de nuevo para ajustar las cuentas ajustar las cuentas de la historia e introducirnos en la alegría de la vida eterna. Y entonces debemos preguntarnos, ¿cómo nos encontrará el Señor cuando vuelva? ¿Cómo me presentaré a la cita que tengo con Él? Este interrogante nos lleva al segundo momento, el viaje de nuestra vida. ¿Qué camino recorremos nosotros en nuestra vida? ¿El de Jesús que se hizo don? ¿O por el contrario, el camino del egoísmo? Miren, ¿tienen las manos abiertas hacia los otros para donar, para donar? ¿O tenemos las manos cerradas para tener más y solamente cuidarnos? La parábola nos dice que cada uno de nosotros según las propias capacidades y posibilidades ha recibido los talentos. Cuidado, no nos dejemos engañar por el lenguaje común. Aquí no se trata de capacidades personales, sino, como decíamos, de los bienes del Señor, de aquello que Cristo nos dejó al volver al Padre. Con esos bienes Él nos ha dado Su Espíritu, en el cual fuimos hechos hijos de Dios y gracias al cual podemos gastar la vida dando testimonio del Evangelio y edificando el Reino de Dios. El gran capital que ha sido puesto en nuestras manos es el amor del Señor, fundamento de nuestra vida y fuerza de nuestro camino. Y entonces debemos preguntarnos ¿qué hago con un don tan grande a lo largo del viaje de mi vida? La parábola nos dice que los primeros dos servidores multiplicaron el don recibido, mientras el tercero, más que fiarse de su Señor que le dio, le tuvo miedo y permaneció como paralizado, no arriesgó, no se involucró y terminó por enterrar el talento. y esto vale también para nosotros. Podemos multiplicar lo que hemos recibido haciendo de nuestra vida una ofrenda de amor para los demás o podemos vivir bloqueados por una falsa imagen de Dios y a causa del miedo esconder bajo tierra el tesoro que hemos recibido. Pensamos solo en nosotros mismos sin apasionarnos más que por nuestras propias conveniencias e intereses sin comprometernos. La pregunta es muy clara. Los primeros dos negociando con los talentos arriesgan. Y la pregunta que yo hago, ¿yo? ¿Yo arriesgo? ¿Arriesgo mi vida? ¿Yo arriesgo con la fuerza de mi fe? Yo como cristiana, como cristiano, ¿se arriesgar o me cierro en mí mismo por miedo? Hermanos y hermanas, en esta jornada mundial de los pobres, la parábola de los talentos nos sirve de advertencia para verificar con qué espíritu estamos afrontando el viaje de la vida. Hemos recibido del Señor el don de su amor y estamos llamados a ser don para los demás. El amor con el que Jesús se ha ocupado de nosotros, el aceite de la misericordia y de la compasión con el que ha curado nuestras heridas, la llama del espíritu con la que ha abierto nuestros corazones a la alegría y a la esperanza son bienes que no podemos guardar solo para nosotros mismos, administrarlos por nuestra cuenta o esconderlos bajo tierra. Colmados de dones, estamos llamados a hacernos don. Nosotros, que hemos recibido tantos dones, tenemos que hacernos don para los demás. La imagen usada por las parábolas son muy elocuentes. Si no multiplicamos el amor alrededor nuestro, la vida se apaga en las tinieblas. Si no ponemos a circular los talentos recibidos, la existencia acaba bajo tierra. Es decir, es como si estuviésemos ya muertos. Hermanos y hermanas, ¿cuántos cristianos están enterrados? ¿Cuántos cristianos viven la fe como si vivieran bajo tierra? Pensemos, entonces, en tantas pobrezas materiales, a las pobrezas culturales y a las pobrezas espirituales de nuestro mundo, en las existencias heridas que habitan en nuestras ciudades, en los pobres que se han convertido invisibles, cuyo grito de dolor es sofocado por la indiferencia general de una sociedad muy ocupada y distraída. cuando pensamos cuando pensamos en la pobreza no tenemos que olvidar el pudor. La pobreza es púdica, se esconde. Tenemos que ir nosotros a buscarla con valentía. pensamos en cuantos están oprimidos, cansados, marginados, en las víctimas de las guerras y en aquellos que dejan su tierra arriesgando la vida, en aquellos que están sin pan, sin trabajo y sin esperanza. tantas pobrezas cotidianas y no son uno, dos o tres, son una multitud. Los pobres son una multitud. Y pensando en esta inmensa multitud de pobres, el mensaje del Evangelio es claro, no enterremos los bienes del Señor, hagamos que circule la caridad, compartamos nuestro pan, multipliquemos el amor. La pobreza es un escándalo. La pobreza es un escándalo. Cuando el Señor vuelva, nos pedirá cuenta y como escribía San Ambrosio, nos dirá, ¿por qué han tolerado que muchos pobres muriesen de hambre? cuando ustedes poseían oro con el cual procurar comida para darles? ¿Por qué tantos esclavos han sido vendidos y maltratados por los enemigos sin que nadie se haya preocupado de rescatarlos? Pregamos, porque si alguno de nosotros recemos para que cada uno de nosotros según el don recibido y la misión que le ha sido confiada, se comprometa a hacer fructificar la caridad, hacer fructificar la caridad y hacer cercano a algún pobre. recemos para que también nosotros al terminar nuestro viaje después de haber acogido a Cristo en estos hermanos y hermanas con quienes Él mismo se ha identificado podamos escuchar que nos dice está bien siervo bueno y fiel entra a participar del gozo de tu Señor. ¡Gracias!